Era una cuestión a resolver en un consorcio, una desnaturalización de contratos que yo no he firmado, de departamentos que incluso hasta ni siquiera conozco, se ha convertido en el centro de un problema político. Yo lo siento muchísimo porque incluso se me hace totalmente inmanejable, no es algo que me supera completamente. Tampoco pretendo que la gente crea que yo soy una persona honesta. Por ahí cada uno puede tener la opinión que quiere, puede tener una imagen negativa, bueno, está bien que la tenga, pero por favor que no me crea un idiota. Si después de 40 años de enseñar criminología, de 35 años de juez penal, yo me decidiera a cometer un ilícito a esta altura de mi vida, aunque ya uno está más para el lado del arpa que del violín, lo haría en inmueble de mi propiedad con mi nombre. Es realmente eso, ya no se trata de confiar en la deshonestidad, sino de confiar en un mínimo de neuronas e inteligencia que pueda uno tener. A lo que apunta esto es hacerme renunciar. Hubo una campaña de hostigamiento para desequilibrarme psicológicamente, también una campaña de hostigamiento con todos mis colaboradores. Esto es una metodología mediática que viene de Italia, es la que ha usado Berlusconi, Bofo creo que se llamaba, el periodista católico, creo que los italianos lo llaman Bofismo, es desgastar figuras de esta manera hasta ir destruyéndolas. Realmente, yo como problema político, esto me supera directamente. Han inventado que estoy preparando un proyecto de constitución, no estoy preparando nada. ¿Qué se creen que un proyecto de constitución es una cosa que se puede escribir, como en la época de Juan Bautista Alberdi, que lo escribía con pluma de ganso desde Chile, lo mandaba por correo? ¿De qué estamos hablando? Hay algunas versiones que han salido hasta de que yo tenía un borrador con el número de páginas. Todo eso es absolutamente falso, pero bueno, si eso se le atribuye a alguien, naturalmente, el segundo paso es decir, este señor tiene poder, tiene un proyecto político, no tengo ningún proyecto político realmente, esto es absurdo. Sí es cierto que defiendo, o creo, que un día la Argentina irá a un sistema parlamentario, que esto lo vengo diciendo hace 20 años, y bueno, es una idea que yo tengo, pero creo que estoy pagando el precio de todo eso, y me coloca en una posición de expectación política que no he buscado, que me supera totalmente. He pasado por la política hace muchos años, no tengo en este momento absolutamente ningún proyecto, y insisto, me encuentro absolutamente desconcertado y con cosas que se me van de la mano, no puedo yo controlar a la gente que manda adhesiones, que hace una cantidad de cosas, le estoy diciendo, bueno, paren, no, 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 no inflen más esto, porque, pero bueno, pero, pero bueno, esto me ha superado totalmente. No, 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 no.